Una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Respecto a la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, la minuta propone esencialmente establecer que se podrán enajenar bienes mediante sorteo, sin que apliquen mínimos de venta. En cuanto a la reforma de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se plantea incluir el sorteo dentro del procedimiento de enajenación y permitir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado vender bienes a través de dicho mecanismo. Quienes dictaminamos coincidimos con la motivación de la propuesta en cuanto a que actualmente la enajenación de bienes del Estado presenta dos problemas. Por una parte, existe una gran dificultad para que la Federación enajene los bienes que por sus características especiales o condiciones generales no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por otra parte, los procedimientos de enajenación que contempla la legislación vigente se caracterizan por ser prolongados y con muchas formalidades, lo que implica el retraso del aprovechamiento de los recursos derivados. Dicha problemática contrasta con el objetivo de la propia Ley Federal para la Administración y enajenación de bienes del sector público en cuanto a que los procedimientos de enajenación deben contar con las características de economía y eficacia. Por ello, estas comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta en el sentido de incorporar al sorteo como una figura para enajenar bienes, pues dicho mecanismo servirá para aquellos bienes inmuebles que no sean aptos para el servicio público o estén ociosos y que representen una carga al erario, permitiendo al gobierno a llegarse de recursos para el beneficio de la sociedad, además de deducir el gasto corriente derivado del mantenimiento y administración de dichos bienes. Finalmente, el dictamen no es omiso en valorar la validez constitucional de la propuesta, concluyendo que la misma encuentra asidero en el cuarto párrafo del artículo 134 de la Ley Fundamental en donde se desprende que, en aras de asegurar la eficacia de los procedimientos de enajenación de los bienes del Estado, las leyes podrán implementar medidas idóneas para tal efecto. Por lo anteriormente señalado, las comisiones dictaminadoras estimamos que el sorteo es una figura idónea dentro de los procedimientos de enajenación y es por ello que sometemos a consideración de esta Asamblea el dictamen del proyecto en sentido positivo. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Senadora.